Buenas tardes banda, aquí antes de iros cumpliendo un reto más de iniciar la voz social al hospital Nicolás San Juan. Yo quiero retar a hacer este mismo reto a Phantom Bikers, que no hagan tan bien el conjunto, y hacer la voz social para la gente que lo más lo necesita. Así es mi querida banda, muy buenas tardes a todos, a todos los Boca Crux, que forman esta bonita familia. Yo quiero retar a hostiles Boca Crux, a que hagan lo mismo, que vengan a donar tortas o cruces, una labor al turista. Gracias. ¡Suscríbete! 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 Antonio! ¡Gracias, Adiós! ¡Eh! ¿Gracias allá? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!